la novela centroamericana actual la novela centroamericana actual se desarrolla en un contexto caracterizado por la concurrencia de factores de diversa naturaleza como social político entre otros sus novelas mesoamericanas como costumbre parten de la realidad y lo moldean al mismo tiempo que lo incorporan a una variedad de culturas e ideas sin adoptar un único punto de vista pues no se limitan a las cuestiones históricas y políticas según ramón luis acevedo esta es la década que da origen a un cambio radical pues la novela centroamericana experimentó una transformación que significó la incorporación y la refuncionalización de las narraciones del boom en ese momento los escritores tomaron conciencia de lo necesario que era abordar la realidad en sus múltiples dimensiones y de explorar los territorios íntimos y subjetivos que le dieran a las obras una mayor transferencia dentro y fuera de la región continuamos con nuestro tema la novela centroamericana en la actual una trilogía representativa de la cosecha del 88 tenemos por ejemplo a estos grandes autores de este tiempo tenemos a miguel ángel asturias mayor gueta augusto monterroso y sobre todo luis alfredo arango primeramente les hablaré sobre miguel ángel asturias nació el 19 de octubre de 1899 en el barrio de la parroquia vieja ciudad de guatemala el verdad hizo muchas obras publicó su libro leyendas de guatemala en 1946 tenemos también a manió argueta fue un novelista y poeta nació en san miguel el salvador en 1935 una de sus obras más destacadas es el valle de las hamacas 1969 donde recibió un premio universidad centroamericana en costa rica tenemos augusto argueta que nació en tebus y galpa y su obra más es considerada como uno de los maestros de la minificción de forma breve aborda temáticas complejas y fascinantes con una provocadora visión del mundo en el universo y una narrativa que deleita a los lectores más exigentes haciendo habitar la sustitución del hombre por el apocope tenemos sobre todo verdad a luis alfredo arango es una de las voces principales de la literatura guatemala actual poeta ante todo sus poemarios vienen apareciendo consistentemente desde brecha en la sombra de 1960 y su poesía es de las más originales auténticas y profundas de su país arango nació en totonicapán en 1935 y se formó en esta zona predominante indígena y provinciana en la región central montañosa de guatemala hombre de sensibilidad a flor de piel de honestidad incuestionable su obra se concentra en su percepción triste dolida e indignada de la realidad nacional la cual asume como parte de su intimidad de esta manera profundiza en la esencia de su pueblo y en el pasado como condición ineludible del presente entonces si sumamos a la trilogía anterior otra producción de las novelísticas centroamericanas actual son de mucha interés calidad e importancia en guatemala a partir de los compañeros de 1976 tenemos a marco antonio flores donde destacan su obras de arturo arias tenemos a mario roberto morales y otros tenemos a marco antonio flores tenemos también verdad en nicaragua aparte de sergio ramírez tenemos lisandoro chávez comienzan a novelar también las mujeres tenemos a yo contra la mujer batutada esto ha sido todo buenas tardes a marco antonio flores de arturo arias el as a Gracias por ver el video.